... Caminando hacia una ciudad verde, ciudades del siglo XXI, así se llamó este foro organizado por el Ayuntamiento, ayer jueves en la Sala Nelson Mandela del Teatro Víctor Jara. Está claro que vivimos un momento de emergencia climática, todo el mundo está hablando del cambio climático, pero uno de los aspectos que más incide en que el cambio climático siga avanzando es, sin duda alguna, la movilidad, no la movilidad sostenible que quisiéramos, sino la movilidad insostenible. Por poner un ejemplo, en Canarias hay en torno a 700 coches por cada 1.000 habitantes, y en cambio en otros sitios parecidos, por ejemplo, insulares como Mallorca, hay 400 coches por cada 1.000 habitantes. Este evento forma parte del plan de acciones de concienciación y sensibilización que el Ayuntamiento está llevando a cabo bajo el lema Santa Lucía Estación 2030. Es por ti, es por todos. La previsión del aumento de la población urbana de aquí a 2050 acarrea consigo un incremento de los plazamientos motorizados, con lo que también aumentarían las emisiones de CO2. Por esta razón, las ciudades europeas han ido dando un giro en los últimos años hacia una movilidad sostenible, y ciudades como Ásterdam, Copenhague, París o Viena son un claro ejemplo de ello. Una de las claves en el desarrollo de las ciudades como espacios para convivir en armonía y de forma saludable es la movilidad. Este grupo de gobierno lleva tiempo trabajando en la mejora de la movilidad y lo estamos haciendo contando con la ciudadanía, como no podía ser de otra manera. La siguiente acción medioambiental enmarcado en este programa será una reforestación el próximo sábado 13 de noviembre en el Barranco de los Llanos y otra para el día 27 de noviembre en la playa de Pozo Izquierdo. Francisca Pérez Ramírez, más conocida como Dora, falleció recientemente después de que su familia participara en su nombre en el acto institucional de las mujeres rurales, que tuvo lugar el pasado 12 de octubre en las oficinas municipales. Este año el ayuntamiento quiso homenajear a cuatro mujeres que habían trabajado en los Molinos de Gofio, Olga Torres Gutiérrez, Olguita, Concepción Pérez Vega, Mamá Conchita, Dolores López Pérez, Lolita y la malograda Dora. Esta semana se retomó el servicio de actividad física para mayores en las instalaciones deportivas municipales de Santa Lucía de Tirajana. Este programa es solo para personas mayores de 60 años y que no presenten patologías que contraindiquen la práctica del ejercicio físico. El servicio estará operativo solo de mañana. La programación de esta actividad está diseñada de la siguiente forma. Los lunes, miércoles y viernes en el Polideportivo de la Unión, Complejo Deportivo de los Llanos y Centro Sociocultural de Valos. Y martes y jueves en el Centro Polivalente de la Orilla, Pabellón Municipal de Deportes y Polideportivo de Sardina del Sur. Habrá que realizar inscripción previa en las propias instalaciones deportivas. El lema escogido este año por la Consejería de Deportes es ¡Sigue moviéndote! No dejes que tus excusas te alcancen. Solo son peces es el primer documental que se proyectará mañana en el Festival San Rafael en Corto. Hoy estuvieron con nosotros y compartieron unos minutos tanto la directora como la protagonista de este interesante documental. Pues fue una propuesta que nos llegó de la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Áraba y con la premisa de la gestión del agua en los campamentos. Cuando conocimos la historia de la piscifactoría la verdad es que vimos claro que era una historia muy especial y cuando conocimos a las tres protagonistas vimos claro que esa era nuestra historia. El cortometraje es otra vista del cine que puedes ver muchos, bueno, puedes tener ideas sobre muchas culturas en una hora más que no es como una película larga o alguna cosa así. Es una idea muy bien participar en esta cosa también ver y saber conocer gente y culturas diferentes del mundo. La Agencia Cultural de Sardina del Sur cumple cinco años de existencia. El 30 de septiembre de 2016 tuvo lugar la apertura oficial de este centro que nació para coordinar sus propias actividades junto con las que programa el Ateneo Municipal. La agencia está localizada en la calle Ramón y Cajal número 2 antigua escuela de danza y fue la primera del resto de agencias que se pusieron en marcha en los diferentes barrios de Santa Lucía con el objetivo de descentralizar la actividad cultural y dinamizar la creación en los barrios a través de la implicación ciudadana en la realización de estas propuestas. Para conmemorar su primer lustro de vida los responsables de esta agencia elaboraron este video conmemorativo publicado en televisión y redes sociales. Hemos creado un vínculo familiar o sobre mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!